Me he acostumbrado a vivir en tu presencia Me he acostumbrado a vivir en tu presencia Caminar contigo, Espíritu Santo Morar en tus brazos, amado Dios Caminar contigo, Espíritu Santo Morar en tus brazos, amado Dios Como el ciervo brama por las corrientes de aguas Así clama por ti, oh Dios, el alma mía Bajo la sombra de tus alas Estoy seguro, Espíritu Santo Habitar, habitar en tu presencia Quiero todos los días de mi vida Oh Gran Rey Y vamos alabándole con gozo Y esto dice Me he acostumbrado a vivir en tu presencia Me he acostumbrado a vivir en tu presencia Caminar contigo, Espíritu Santo Morar en tus brazos, amado Dios Caminar contigo, Espíritu Santo Morar en tus brazos, amado Dios Porque tú eres nuestro refugio Roca de nuestra salvación Hoy te honramos y te damos la gloria Con todo nuestro corazón Así que alabamos tus hijos, Señor Vamos con las palmas arriba, bien arriba Con gozo y alegría Con gozo y alegría Con gozo y alegría Deléitate En la presencia del Dios Todopoderoso Vamos ahí, levanta tus manos y dile fuerte Me he acostumbrado A vivir en tu presencia Me he acostumbrado A vivir en tu presencia Caminar contigo, Espíritu Santo Morar en tus brazos, amado mío Caminar contigo, Espíritu Santo Morar en tus brazos, amado mío Adelante mi hermano Evangelista Robert Argomero y esposa Marilu Vergardo Cumpliendo la gran comisión del Señor Redicando la palabra en todo tiempo Te seguiré, te seguiré En todo tiempo te seguiré Te seguiré, te seguiré Cada momento te seguiré Te seguiré, te seguiré En todo tiempo te seguiré Te seguiré, te seguiré Cada momento te seguiré Te seguiré En todo tiempo Cada momento ¡Oh, amado Espíritu Santo!